La Casa Hogar, la gran familia, administrada por Rosa del Carmen Verdusco, mejor conocida como Mamá Rosa, no estaba registrada legalmente, informó Leticia Vázquez Álvarez, presidenta de la Junta de Asistencia Privada del Gobierno del Estado. Se le hicieron varias invitaciones, múltiples invitaciones para que viniera a registrarse. Nosotros, aquellas instituciones que no están registradas con la Junta, nosotros no tenemos posibilidad de entrar. El hogar localizado en Zamora, Michoacán, recibió la última invitación en febrero de este año y aún no pasaban los seis meses para que se pasara el caso a las autoridades correspondientes, informó la presidenta de la Junta de Asistencia Privada, quien detalló ahora se revisará con lupa las 50 casas o hogar que existen en Michoacán, de las cuales solo 42 están en funcionamiento y las ocho restantes están en proceso de cerrar. Nosotros por ley, en el artículo 130 de nuestra ley, la ley de las instituciones, nos marca que tenemos seis meses para dar aviso a las autoridades. Nosotros estábamos esperando esos seis meses que nos marca la ley para dar aviso a otras instituciones, a salud, a procuraduría, a los derechos humanos. Finalmente dijo, en el caso de Mamá Rosa, la casa hogar, según sabe, estaba funcionando desde 1947 y logró contar con el apoyo de diversas instituciones a lo largo de su existencia. Con información de Felipe Bárcenas, Informa Cuasar TV. Gracias por ver el video.